¿Cuál es el gimnasio nuevo en el club? ¿Cuáles son los costos para ser socio y también para participar en las actividades? Bueno, eso vas a hablar con los protagonistas, con Mario Castillo que es el encargado de la escuelita, con Pablo ahora que es el encargado del gimnasio. La idea justamente del club también es sumar gente que quiera aportar a Peñarol, gente del club. Y bueno, un poco eso también dentro de esa idea, bueno, sumamos a Pablo, sumamos a Mario y sumamos a los gurises de la cantina que es una organización que se llama, que es un grupo muy grande de gente de Peñarol, que incluso arma excursiones para ir a ver a Peñarol los fines de semana y que están a cargo de la cantina y que quieren mucho al club. Gente que se ha sumado nueva y que se ha integrado y que nos ha dado también estos servicios nuevos acá a la sede. Bien, pero la principal invitación a la gente que es de Peñarol, que se acerque, que conozca la sede, que también se asocie, porque además de todo lo que tiene que ver aquí al local mismo, cumple también otras funciones sociales con el babyfútbol en su momento, con diferentes disciplinas. Sí, bueno, la idea justamente es tratar del proyecto de que vuelva el babyfútbol de Peñarol. Estamos trabajando en eso, pero también parte de lo que estamos trabajando es en reestructurar un poco el club y que recupere los servicios, como el gimnasio, como la cantina y como también la cancha que tenemos acá, que aloja la escuelita de fútbol de Mario. Eso es un poco la idea, así que invitamos a la gente que se arrime, todo aquel de Peñarol, también sabemos que hay gente veterana de Peñarol que estuvo en el club, que se arrime, que se interiorice también por el club, que bueno, las puertas están abiertas para todo.